Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Amados hermanos, el tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy es sumamente delicado. Así que yo les voy a pedir la mayor discreción del caso, ya que es sumamente importante que los matrimonios cristianos vean este video. Así que si usted es mayor de edad, puede quedarse. Si no, amados hermanos, debe salirse, ya que quiero que preferiblemente los matrimonios cristianos sepan lo que está sucediendo con el sexo en el matrimonio. Porque la adicción al mismo no solamente está sucediendo en el mundo, sino que también se ha infiltrado dentro de la iglesia y está causando estragos. Es algo tremendo lo que vamos a ver en este video. Quiero que presten mucha atención con la pregunta que me han hecho a través del DM de mi Instagram. Que no solo es una pregunta, sino que también es un testimonio. Adelante con la pregunta que la va a leer mi amada esposa, la hermana Karen. Adelante. Pastor Emilio, Dios le bendiga a usted y a su bella esposa. Buscando a través de YouTube, me conseguí con su canal y aunque llevo poco tiempo aprendiendo de sus videos, quiero decirle que han sido de mucha bendición para mi vida espiritual y me gustaría hacerle una pregunta con todo respeto. A ver qué consejo me puede dar. Lo que pasa es que yo llevo 8 años de matrimonio y todo va muy bien. Mi esposo es buen cristiano, trabajador, asiste a los cultos, él paga sus diezmos y ofrenda. Es muy generoso conmigo, es muy buen padre. Pero hay un problema, me parece gravísimo. Se trata de la intimidad, pastor. Él es adicto a tener relaciones. Él no para y prácticamente me obliga a que esté con él hasta cuando tengo el periodo. Me despierta en la noche y me lo exige, ya que dice que no me puedo negar. Porque la Biblia lo dice. A veces tengo que fingir placer para evitar problemas con él. Yo me siento muy mal, pastor. He llevado esa cruz estos 8 años. Al principio pensaba que era normal, pero esto no puede ser normal. Lo he hablado con él varias ocasiones y me dice que mi cuerpo es de él y que no me puedo negar. Esto es traumático para mí. Ojalá pueda leer este mensaje y hacer un video para ayudar a todos los matrimonios que están viviendo este problema tan grande. Dios lo bendiga, pastor Emilio. Muchas gracias. Bien, amados hermanos. Antes de yo dar mi opinión al respecto y por supuesto manejar la base bíblica, que es lo más importante en este video, quiero que ustedes observen lo que significa la palabra adicto según el diccionario de la Real Academia Española. Adicto, dicho de una persona que tiene adicción a algo o a alguien, usado también como sustantivo. Ahora observe lo que significa la palabra adicción. Adicción, dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Quiere decir que si hay adicciones sexuales y esto los sexólogos lo saben perfectamente muy bien. Vamos a ver qué dice una especialista del tema antes de nosotros, por supuesto, entrar en lo que es la palabra del Dios vivo. Adelante con el video. Vamos a hablar de la adicción al sexo, pero antes he de resaltar que la adicción al sexo es un drama humano disfrazado de placer sexual, carente de vínculo afectivo, es un abismo de soledad, de insatisfacción y sobre todo un vacío emocional que viven las personas que lo padecen. Pero, ¿qué es la adicción al sexo? Es cuando la persona siente la necesidad imperiosa, recurrente y compulsiva de buscar satisfacción sexual. Es decir, la persona necesita experimentar sensaciones novedosas, irrepetibles o repetibles de placer sexual. Gastando excesivo tiempo en ver y consumir sexo, ya sea por medio del móvil, como redes sociales, app, páginas pornográficas o la búsqueda de sexo físico, o sea, pues con personas. Cuando la conducta sexual está fuera de control, es adicto. La adicción al sexo reúne las mismas características que pueden padecer o tener los adictos a las drogas o al juego. ¿Por qué? Porque recorre las mismas vías del sistema de recompensa en el cerebro, disparando grandes revoluciones de neurotransmisores implicados como dopamina, serotonina y noradrenalina, que dan la respuesta de placer y satisfacción en la persona. Por tanto, si una persona tiene este comportamiento de manera frecuente, intensiva y con falta de control, ya acostumbró y habitó a su cerebro a esta conducta habitual sexual, por lo que el cerebro siempre, siempre le va a pedir constantemente que realice ese comportamiento, como si fuera su alimento, y es cuando ya está convertido en adicto. Bien, amados hermanos, cuando alguien es adicto, pierde el control, se sale del control. Y según lo que me está hablando esta hermana que ha puesto ese mensaje en mis redes sociales, déjenme decirles, amados hermanos, estamos en presencia de un adicto sexual a todas luces. Fíjense que ella señala en sus testimonios que este hombre ni siquiera respeta cuando ella tiene la mensual. Es una cosa realmente tremenda, amados hermanos. Lo impresionante que nosotros vemos acá es que este hombre, según el testimonio de la hermana, él se aferra a la palabra de Dios. Él dice que la palabra de Dios lo respalda. Pero, ¿de qué versículos estamos hablando para que respalde semejante barbaridad? Yo realmente no lo creo. Seguramente se estará apoyando en lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7 y el verso 4 y 5. Vamos a leerlo en el poderoso nombre de Jesús. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Creo firmemente, amados hermanos, que estos versículos a lo mejor están en la mente de este hombre siendo distorsionados totalmente. Porque aquí habla de un mutuo acuerdo y parece que él está obligando a su esposa a hacer algo que ella no quiere. Ella señala que él la despierta en la medianoche y la obliga a tener relaciones. ¿Creen ustedes, amados hermanos, que eso es mutuo acuerdo? ¿Creen ustedes que eso es tratar a la mujer, como dice la palabra de Dios, como vaso frágil? Porque la palabra de Dios lo dice claramente, que la mujer debe de ser tratada con delicadeza, como vaso frágil. Creo que esto es algo sumamente grave lo que estaría sucediendo en ese matrimonio. Y si esto se ha infiltrado en la iglesia y hay hombres callando y mujeres callando esta situación, déjenme decirles, amados, que es el diábolo que el Señor lo reprenda, que se ha metido en ese matrimonio y que está causando estragos en él. Es una cosa realmente perversa, porque este hombre, si es adicto a tener relaciones, déjenme decirles que hay que indagar entonces qué hace cuando está fuera de la casa, en qué piensa cuando está en el trabajo, en qué piensa cuando está con sus amigos. Déjenme decirles, amados hermanos, que seguramente estará también pensando en relaciones, probablemente estará mirando, no a través de las redes sociales, estará viendo por allí mujeres en paños menores, estará pervertiendo su mente de una forma tremenda. Aparentemente dicen que es buen cristiano porque va a la iglesia, porque ofrenda, porque diezma. Pero, amados hermanos, eso no lo es todo, porque la santidad también, aleluya, debe de ser en el hogar y en la intimidad y allí en el corazón del individuo. Y ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que este hombre está alejado por completo de Dios y está usando a su esposa como un instrumento sexual, nada más. No la ama porque dice la palabra de Dios que el amor no hace daño. Y él está haciendo daño a su esposa. Ella tiene un trauma, la ha traumado con esta situación y además que la manipula usando la palabra de Dios, tergiversando lo que establece la palabra de Dios. Es algo realmente dramático y yo lo que le sugiero a esta mujer que me ha escrito, a esta hermana que debe de ir al ayuno, a la oración y debe decirle a su esposo que la acompañe. Porque cuando la palabra de Dios dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo para ocuparos que en la parte espiritual, llévalo a la parte espiritual porque él está viviendo en la carne. Él la carne lo somete, está viviendo por completo pensando en los placeres de la carne y no está preocupado por el ayuno, por la oración, por la lectura de la palabra de Dios. Entonces, bueno, te recomiendo, hija, que lo lleves a la parte espiritual, que lo lleves a una relación con Dios directa, porque este hombre no se ha arrepentido todavía. A lo mejor es de esas personas que dicen que son cristianos y que no lo son, que dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Qué recomendación te doy? Bueno, llévalo a la parte espiritual, llévalo a un encuentro con Dios verdadero, genuino, auténtico. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, cuando esté durmiendo, ora por él, reprende en el nombre de Jesús esos espíritus que lo están atormentando. No sabemos qué hace él cuando se va de la casa, no sabemos qué está viendo en su celular, no sabemos quiénes son sus amigos, no lo sabemos. Tú lo sabes y Dios lo sabe, porque Dios lo sabe todo. Pero hay que llevar a este hombre urgentemente a un encuentro con Jesucristo. Y los matrimonios que estén viviendo esta situación deben acudir a Cristo urgentemente. deben llevar, aleluya, a los pies de Cristo esta situación, porque eso no es de Dios. Una cosa totalmente perversa. Eso es algo totalmente abominable, porque las cosas de Dios son sagradas. Y el matrimonio, aleluya, debe de ser sin mansilla. El hogar debe de reinar el amor de Dios. Allí lo que hay es carnalidad en su máxima expresión. De manera, amados hermanos, que debemos estar más cerca de Cristo, porque Cristo viene pronto por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia podría suceder en cualquier momento. Y este tipo de realidades son precisamente las que están ocurriendo en este tiempo donde las personas quieren vivir según los deseos de la carne y no según Cristo Jesús. Así que llévalo a la oración, llévalo al ayuno, llévalo al arrepentimiento, úngelo con aceite en las noches. Gloria al Señor. Hay que reprender ese espíritu terrible que se ha posesionado de ese cuerpo. Espíritu de lujuria. Un espíritu terrible de sexopatía. Amados hermanos, que no respeta nada ni el sueño de la esposa. Es una cosa dramática que está viviendo esa hermana. Y lo más tremendo es que a lo mejor llegan agarrados de la mano al culto, como que si nada estuviera pasando, y el problema es interno. Si se dan cuenta, amados hermanos, todos los problemas que se pueden presentar en una pareja, pero hay poder en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir a todos los que vieron este video que coloquen allá abajo, en los comentarios, hay poder en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay poder. Colóquelo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y en ese nombre vamos a orar en esta hora, por este matrimonio, y por todos los que están viviendo algo parecido. Porque déjenme decirles que no es primera vez que me llegan mensajes muy parecidos. Por eso tuve la iniciativa de hacer este video. Porque creo que no es algo aislado. Creo que es algo que se ha metido dentro de la iglesia. Y es un tema sumamente tabú, que no se quiere hablar. Pero es importante hablarlo, amados hermanos, porque no se puede malinterpretar a tal punto la palabra de Dios. Eso es algo realmente terrible y espantoso. Así que vamos a orar por este matrimonio y por todos los que están viviendo cosas semejantes. Señor de la gloria, en este momento, Padre amado, invoco tu nombre. A favor, Dios mío, de todos los matrimonios cristianos. Oh, Dios mío, guarda la intimidad. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, que todo pueda ser en mutuo acuerdo y con amor. En el nombre de Jesús, no violentando los derechos del otro. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo reprendo todo espíritu de lujuria, todo espíritu terrible y contrario. En el nombre de Jesucristo de Nazarea y poder, coloco este matrimonio en tu presencia y te pido que frustres toda obra perversa del diablo en el nombre santo de Cristo. y decimos amén en esta hora y le damos la gloria a Dios. Bendiciones para todos.